Esto que están viendo es un Teremin, es un instrumento bastante raro. Se dice que es el primer instrumento electrónico que se fabrica. Ahí tenemos el osciloscopio con las oxidaciones. Esto en realidad funciona como es un prototipo, todavía no está terminado. Acá tiene unos controles y debe tener dos antenas. Esta es una y acá al costado tendría que tener la otra que aún no está. Y además hay que saberlo tocar esto. Ahora lo estoy ajustando, lo estoy probando, pero yo no tengo ni idea cómo se toca. Habría que saber algo de música, ¿no? Pero es más o menos así. Bueno, funciona y está funcionando. Le hace falta un buen ajuste. Que no quede sonando así. Hay que ajustar esta otra antena que es la de volumen. Porque con la mano izquierda manejas el volumen. Con esta manejas la frecuencia. Ya podemos ajustar de acá la frecuencia en la que queremos trabajar. Depende de lo que quieran tocar. Todavía falta ajustar bastante, pero está funcionando. Es un proyecto que hace como un año y medio que lo estoy haciendo. Y cada tanto lo agarro y lo voy adelantando. Pero ya está casi, casi listo. Faltan ajustes nomás. Y aprender a tocarlo.